Y voy a plantear un poco lo que tiene que ver con la situación social en Argentina. Yo estoy coordinando los equipos técnicos del Frente Renovador. Nosotros partimos de la base de que acá hay tres problemas serios en Argentina. Por un lado, 27% de pobreza. El 27% de la gente no tiene lo mínimo. Por otro lado, 34% de trabajo informal. Uno de cada tres personas que trabajan no tiene recibo de sueldo, no tiene jubilación, no tiene obra social, tiene trabajo precario. Y por otro lado, un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan. Lo que vamos a plantear aquí no solo es el diagnóstico, sino también propuestas, ideas para trabajar hacia adelante. Porque lo que venimos desarrollando permanentemente, junto con todas las personas del Frente Renovador, con Alessi, con el conjunto, es la idea de que no hace falta solo diagnóstico, sino propuesta. Y yo voy a elaborar algunas propuestas que tienen que ver con crear el derecho al primer empleo en Argentina. Con cambiar la escuela secundaria del sistema dual para que en los últimos años los jóvenes puedan hacer pasantías también. Con crear una unidad especial de combate a la venta de drogas. Porque creemos que si el que vende droga gana más que el resto, la cosa se complica. Con masificar el crédito, sobre todo para jóvenes y pequeños emprendedores. Con descentralizar recursos, dar vuelta la política social, porque así como estamos, la situación va empeorando. Nosotros vamos a reformar para mejorarlas y no desarmar nada. No creemos que haya que inventar la rueda, porque la rueda ya está inventada. La política social son 75 mil millones de pesos. De los 75 mil millones, 68 mil es dinero directo a las personas. Asignación por hijos, pensiones y otros programas. Nosotros vamos a avanzar con todas estas propuestas que yo les comenté antes. Y con un intento de ir ampliando el tema del mundo de los planes sociales al mundo del trabajo. Ir empalmando. Una persona que tiene un plan social hoy, si tiene una oferta laboral, no la va a tomar. Porque tiene miedo a quedarse sin una y sin la otra. Vamos a ir a un esquema de empalma. Una persona que tiene un plan social y consigue un trabajo, cobra el trabajo y el plan social. Y en un ciclo de dos años va empalmando y va saliendo de a poco del plan social como un mecanismo para ir ampliando. Para ir generando mecanismos de inclusión. Yo diría que hay dos cosas que son para ello. Una es que tenemos un millón y medio de jóvenes que no estudian y trabajan. Están en las esquinas, sin hacer nada. Es complicado. Y otro es que la mitad de los chicos que tienen 3 y 4 años no están escolarizados. No están en los jardines. Si nosotros tenemos 3 momentos de exclusión en la Argentina y donde se abre la desigualdad. Uno es en la primera infancia. Los primeros 3 o 4 años de vida, un pibe que arrancó con mucho más cariño, protección y que está dentro de un jardín, tiene muchas más palabras que el otro y ya se va abriendo. Después en la secundaria se produce otra brecha grande. Y después finalmente en el mundo del trabajo, en el adulto, ahí se termina de conformar la desigualdad en la Argentina. Primera infancia, hijos, jóvenes, adolescentes, es lo que hay que hacer antes de ayer. Recibimos con mucho optimismo la presencia de Ana Larroyo acá. Es un lujo para nosotros. Esto está organizado por el equipo de desarrollo social del Frente Renovador aquí de nuestro distrito. Como todos ustedes saben, ya hicimos un encuentro de técnicos profesionales idóneos donde dividimos ese encuentro en distintas responsabilidades. Y bueno, hoy la comisión nos pidió que habláramos con el compañero Daniel Arroyo para que venga a dar esta charla. Lo hicimos con él y siempre muy bien predispuesto a acompañarnos a nosotros, como lo hacen otros distritos también. Así que bueno, tenemos una gran expectativa por su presencia aquí en Avellaneda. Estamos trabajando en conjunto todos los dirigentes del Frente a nivel nacional conjuntamente con los compañeros que somos de aquí del distrito. Estamos poniendo manos a la obra y cada vez que tenemos oportunidad de generar este tipo de actividades lo hacemos porque sabemos que es muy bien recibido por la gente. Porque vuelvo a reiterar, ante tanta ausencia de políticas en nuestra ciudad, la presencia de ellos obviamente que les da oxígeno a nuestros compañeros para que sigan trabajando con el mismo entusiasmo que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo.